Hoy me voy Y dejando buenos recuerdos A mi familia y amigos desde acá yo los protejo Me tocó marcharme pero ahora me encuentro yo con Dios acá en el cielo Siempre una sonrisa en mi rostro Se me notaba todo el tiempo fui de buenos sentimientos Me gustó vivir alegre con amigos me la pasaba contento De noche Jesús me llamaba Y Sánchez fue mi apellido muy querido Por toda la raza Y aquí voy a llevar Los momentos con mi padre y con mi madre Siempre los cuidará Música Como me gustaba mucho el relajo En una moto ruteando con poco los desvelados Nunca me falta el Rodrigo Cararezco Siempre estabas a mi lado Con un porte de botas y sombrero Así me gustaba andar siempre con mucho respeto Y a mis padres la humildad que me enseñaron mucho Yo les agradezco Quiero que pongan música Y que estén todos unidos como fuimos Cuando estaba en vida Hermanos, amigos de verdad Contaba con una mano siempre diario Axel, cuídate, carna Música 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 Música